Como estrella que el sol la domina, como astral que pierde su luz, le miramos al pie de la cruz, enlocada tu alma divina. Los insultos, los claros y espinas, la impiedad del sepulcro y la luz, la alzada, la sangre preciosa, en el que sus dolor y magia. La alzada, la sangre preciosa, en el que sus dolor y magia. La alzada, la sangre preciosa, en el que sus dolor y magia. La alzada, la sangre preciosa, en el que sus dolor y magia.